¿Qué es la marca? De gestión de marca, somos personas que estamos administrando activos económicos, tangibles, y que de hecho es lo más importante que gestionamos dentro de la compañía. Eso y el otro activo importante es el capital humano, creo que son los dos activos más importantes que manejamos dentro de una compañía, y que creo que esta nueva economía que estamos viendo y que en el panel anterior vimos que existen nuevos emprendimientos, ya nadie pone en cuestión cuál es el valor del activo tangible, o sea, qué cantidad de herramientas, o qué cantidad de plantas, o qué cantidad de maquinarias tengo, sino cuál es ese valor marcario y en ese punto cuál es ese propósito marcario que tengo. Entonces, para no extenderme, porque sé que estamos bastante avanzados en el tiempo, yo quiero dejarles solamente una cuestión de reflexión, que tiene que ver en que cada uno de ustedes que inicia su trabajo día a día piense en que está gestionando uno de los activos más importantes que tiene la compañía, que pueda realmente hacer valer ese activo dentro de la organización, y que muchas veces los cambios vienen de abajo hacia arriba, y sobre todo en todo este cambio que estamos viendo de plataformas, creo que también la gente más joven y de áreas de pronto no tradicionales son los que nos tienen que impulsar a este cambio. Y por otro lado, creo que hoy en día hemos hablado mucho de confianza, que es otro factor fundamental a la hora de pensar en la construcción de una marca, y creo que este binomio de promesa de marca, de tener una clara promesa bien definida, y sobre todo después poder verificarla y que esa verificación sea coherente con la promesa que tengo, es lo que nos termina construyendo esa confianza, que más allá de que vayan pasando los años y que vaya cambiando la tecnología, y que vayan cambiando las plataformas y los ecosistemas, lo que nunca va a cambiar es la capacidad de generar confianza, lealtad y retención de los clientes. Con lo cual los invito a que piensen qué clara tienen ustedes la promesa de marca, y cuánto en el trabajo que estamos haciendo día a día mantenemos o hacemos que esa verificación esté completamente alineada con la promesa de la marca. Así que eso es lo que quería dejarles como mensaje final después de haber escuchado estos tres paneles. Gracias. Aplausos